Saludos amigo. Llegamos con más actualizaciones sobre el equipo azul crema y esa negociación que Monterrey y América están haciendo, ¿la viste? Y no estoy hablando de un jugador. Además, en los últimos días surgió un refuerzo proveniente del Mazatlán FC para reforzar la extrema izquierda. Y no para ahí, examericanistas se unen y viralizan en las redes sociales, dejando a la afición azul crema con nostalgia. Y hay más, ¿viste a quién Jardine escaló para el juego contra Atlas por la Leeds Cup? Descubre todo ahora. Después de una larga espera, el Club América finalmente conoció a su adversario en la Leeds Cup 2024. Las Águilas se enfrentarán al Atlas, dirigido por el técnico español San José Beñat. Los rojinegros vienen de una victoria y una derrota en los primeros dos partidos de este torneo, lo que hace que este enfrentamiento sea aún más interesante y desafiante para ambos equipos. El Atlas, que ha mostrado un buen desempeño en la Liga MX, actualmente ocupa la sexta posición en la tabla general, con 8 puntos en 4 partidos. Esto muestra que el equipo está en una fase positiva y puede traer dificultades para el América. Las Águilas, por su parte, están determinadas a mantener su dominio y mostrar su superioridad desde el inicio de la Leeds Cup. En cuanto a los jugadores que podrían ser titulares contra el Atlas, es importante destacar que André Jardine probablemente repetirá una formación similar a la utilizada en los amistosos contra Chelsea y Aston Villa. En los entrenamientos, el equipo ha mostrado un buen entendimiento y Jardine ha trabajado para garantizar que los jugadores estén en su mejor nivel físico y táctico. Cabe destacar que las Águilas tendrán dos bajas importantes. Kevin Álvarez, que no fue registrado para la competición, y Alejandro Zendejas, que está en la lista pero aún se recupera de una lesión, probablemente no jugarán. Estas ausencias pueden afectar la dinámica del equipo, pero Jardine confía en los sustitutos para mantener el nivel de rendimiento. Uno de los jugadores que ha mostrado una actitud diferente es el defensor Emilio Lara, que busca recuperar la confianza del técnico André Jardine. Emilio Lara, de 22 años, ha sido la cuarta opción en la lateral derecha, detrás de Israel Reyes, Kevin Álvarez y el joven Dagoberto Espinoza. Para cambiar esta situación, Lara decidió modificar su forma de entrenar y su actitud. El periodista Jonathan Peña notó mejoras en el jugador, que recientemente parecía desorientado, perjudicando su desempeño. Lara ha trabajado arduamente para recuperar su espacio en el equipo. Ha demostrado una gran determinación y enfoque en los entrenamientos, lo que puede ser una señal positiva para su carrera en el América. Si continúa a este ritmo, Lara podría convertirse en una pieza importante para Jardine, contribuyendo al éxito del equipo en la Leagues Cup y en otras competiciones. Para la Leagues Cup, todo indica que de los cinco refuerzos traídos este verano, solo dos serán titulares. André Jardine evalúa bien a todos, pero hay algunos que se destacan más que otros, pues sus condiciones no estaban presentes en el club y él ha traído una nueva dinámica al equipo. En pocas semanas, con dos participaciones y una titularidad, Borja ha demostrado tener las cualidades necesarias para sustituir a Cristian Calderón en la lateral izquierda. Calderón no ha tenido un mal desempeño, pero la experiencia y calidad del colombiano pueden asegurar su posición. Borja se ha mostrado confiado y eficiente tanto defensivamente como ofensivamente, lo que es crucial para la estrategia de Jardine. En los entrenamientos, Borja también se ha destacado, ganándose la confianza del técnico y de sus compañeros de equipo. Su habilidad para adaptarse rápidamente y su mentalidad ganadora lo han convertido en la elección ideal para la nueva formación del América. La presencia de Borja en la banda izquierda, junto con Brian Rodríguez, promete traer una nueva dinámica al equipo, fortaleciendo tanto la defensa como el ataque. Eric Sánchez también podría comenzar como titular, aunque probablemente solo hasta que Diego Valdés esté completamente recuperado. El chileno es una pieza fundamental en el esquema de Jardine y será más difícil para el mexicano conquistar la titularidad de forma permanente. Sin embargo, Sánchez ha mostrado potencial y puede aprovechar esta oportunidad para demostrar su valor. Algunos cambios previstos incluyen la titularidad de Néstor Araujo y Cristian Borja en la defensa y las ausencias de Sebastián Cáceres y Cristian Calderón. Estos cambios pueden influir en la estrategia del América, que necesita adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones para enfrentar a un adversario fuerte como el Atlas. Según información de César Caballero, tres días antes del debut del América en la Leagues Cup contra el Atlas, Jardine habría aprobado la siguiente formación. Ángel Malagón, Israel Reyes, Igor Liknovsky, Néstor Araujo, Cristian Borja, Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Eric Sánchez, Javairo Dilrosun, Brian Rodríguez y Henry Martín. Este enfrentamiento eliminatorio entre Club América y Atlas será este viernes a las 8 y 0 minutos, horario del Centro de México. Será transmitido en vivo por el servicio Apple TV. En la TV abierta, el juego será transmitido por el Canal 9, además de la cobertura en tiempo real que haremos en Águilas Monumental, acompañando minuto a minuto el partido de estreno del América en la Leagues Cup 2024. No te pierdas ningún detalle de este emocionante enfrentamiento que promete ser uno de los grandes destacados del torneo. Cambiando de tema, hace algunos días, se mencionó que el West Ham haría una contratación llamativa, y así fue. En un abrir y cerrar de ojos, las autoridades contactaron a Guido Rodríguez y tras varias negociaciones, lograron que el argentino firmara contrato con el equipo de la Premier League. Con la confirmación de esta contratación, surgieron rumores de que Edson Álvarez podría perder su lugar en el equipo titular. Aunque ambos juegan en la misma posición y tienen experiencia y liderazgo, es más probable que Rodríguez reemplace a Tomás Soucek, quien ya ha estado en la mira de otros clubes. Expertos dicen que el West Ham prefiere jugar con dos volantes, haciendo más probable que Soucek pierda espacio en el equipo mientras esperan el debut de Guido Rodríguez. Esta situación crea una competencia interna saludable, que puede elevar el nivel de ambos jugadores y fortalecer al equipo en su conjunto. La llegada de Guido Rodríguez al West Ham representa una nueva etapa para el argentino y un desafío para Edson Álvarez. Ambos tendrán que demostrar su valor y luchar por una posición en el equipo titular. Este tipo de competencia puede ser beneficioso, ya que obliga a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos y contribuye al crecimiento del equipo. Continuando con los examericanistas. Una vez más, Raúl Jiménez está en alta en la Premier League por el desempeño que ha mostrado. Recientemente, se viralizó un vídeo en el que el delantero mexicano hace una asistencia importante, influyendo en el marcador del amistoso entre Fulham y Sevilla. El resultado final fue de 2 a 1 para el Sevilla, mientras que los ingleses aún necesitan mejorar sus resultados. Sin embargo, la actuación de Jiménez fue ampliamente elogiada, mostrando que sigue siendo una pieza valiosa para el equipo. Con 2 goles en 4 partidos de pretemporada, Jiménez demuestra estar en buena forma y listo para enfrentar los desafíos de la nueva temporada. A pesar del resultado, muchos internautas elogiaron los esfuerzos de Jiménez, quien ya ha marcado 2 goles en 4 partidos de pretemporada. Su habilidad para crear jugadas y contribuir al ataque del equipo lo convierte en un jugador esencial para el Fulham. Si continúa a este ritmo, Jiménez podría tener una temporada exitosa. Hablando ahora sobre el mercado de fichajes, tenemos una negociación un poco fuera de lo común entre Monterrey y América que ha sorprendido a todos, y también un jugador del Mazatlán que viene para reforzar la banda izquierda. Club América y Rayados de Monterrey son dos de los clubes más poderosos del fútbol mexicano. Sin embargo, sus realidades actuales son diferentes, trayendo diversas repercusiones. El América es el actual campeón de la Liga MX y también ganó la Supercopa de la Liga MX bajo el mando de André Jardine. Por otro lado, los rayados fueron eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup, resultando la destitución del técnico Fernando Ortiz. Estas diferencias de desempeño tienen impactos significativos en cada club e influyen en sus estrategias y decisiones futuras. En busca de revertir su situación, Monterrey está intentando contratar a Paulo Víctor, asistente de Jardine en el América. Aunque tiene contrato con el América, hay interés de Monterrey en el brasileño. Paulo Víctor es uno de los cinco candidatos al puesto de entrenador de los rayados, siendo el principal nombre Santiago Solari. Los próximos días serán decisivos para saber quién será el nuevo técnico de Monterrey. Paulo Víctor ha sido una pieza fundamental en el éxito reciente del América, trabajando de cerca con Jardine y contribuyendo a las estrategias y entrenamientos del equipo. Su posible salida podría representar un desafío para el América, que tendría que encontrar un sustituto a la altura para mantener el alto nivel de desempeño. Sin embargo, el interés de Monterrey muestra el valor de Paulo Víctor y su capacidad de liderazgo e innovación en el fútbol. Para finalizar, tras las salidas de Cabecita Rodríguez y Julián Quiñones, la banda izquierda del Club América quedó debilitada, quedando Brian Rodríguez como única opción. El jugador uruguayo no está en buena forma, lejos de su mejor desempeño. Esta situación crea un desafío para André Jardine, quien necesita encontrar soluciones para fortalecer esta área del equipo. André Jardine tendrá que confiar en la recuperación de Brian Rodríguez, después de solicitar a la directiva que mantuviera al jugador por un semestre más. El técnico cree en el potencial de Brian y espera que recupere su forma física y técnica, volviendo a ser el jugador decisivo que alguna vez fue. Se rumorea que Brian Rodríguez podría dejar el equipo en cualquier momento, incluso con muchos aficionados, pidiendo su salida. En caso de que esto ocurra, Josué Colmán, actualmente en el Mazatlán FC, es señalado como su sustituto. Colmán es conocido por su velocidad, habilidad con el balón y capacidad para crear jugadas ofensivas, lo que puede fortalecer el lado izquierdo del ataque del América. Conocido por su velocidad, habilidad con el balón y capacidad para crear jugadas ofensivas, Josué Colmán puede ser una adición valiosa para el América. Posee buena visión de juego y precisión en los pases, lo que puede fortalecer el lado izquierdo del ataque. El valor de mercado de Josué Colmán, según Transfermarkt, es de aproximadamente 2.5 millones de euros. Su contratación puede ofrecer a André Jardine más opciones tácticas y aumentar la competitividad de la plantilla. Se ordené con Jorge Ricardo Adalberto y un servidor. Bien. Compadre, principal motivo de la causa del mal paso de la Liga MX de Monterrey y los Amaqueños. Dicen las opciones, compadre, para que todo el mundo las escuche. ¿No las ves ahí? Ahí está, te las pongo. Largos viajes, mal calendario, falta de interés, realidad, u otro, yo creo que es u otro. ¿El número uno? Sí, u otro. El primero es u otro. ¿Y qué sería ese u otro? Es una combinación de varias de ellas. La primera está muy mal empleado el calendario, ¿no? Pero no podemos combinarlas. Estas tres no las podemos combinar. U otro tiene que ser otro. Es que son varias. Son varias, por eso, uno, dos y tres. ¿Cuál es la mayor o menor? Bueno, entonces, u otras lo quitamos, ¿no? Claro, claro. Yo sí creo que es falta de interés. No, falta de interés, número uno o falta de interés. Ok. Porque ahí sí estamos demostrando que no todos los equipos van con esta sintonía de ir a competir para ganarlo. Ahora, no todos tienen posibilidades, claro que no todos tienen posibilidades. Monterrey tiene posibilidades y se vio que no tenía, pues no sé si no tenía interés o no tenía ganas o no tenía equipo, no tenía ni pies ni cabeza. Es que en Monterrey ya no se sabe ni cuál es el problema. Tú ves al Tecatito Corona, ese no es el jugador que jugaba en Europa, ese es un muchacho común y corriente como cualquier otro jugador. Tampoco el chicherito es el mismo. No, pero ves a Sergio Canales que gana más de 100 millones de pesos al año aquí en México y ves el rendimiento y dices, este no puede ser el jugador que más gane dinero en México. Yo se los dije, o sea, él había dado muy buenos destellos en España, tenía muchas elecciones, pero los arreglaron acá. Tú dices, Guiñac es el que más gana, pues Guiñac dices tú, ah, pues sí, Guiñac mira a todo el que ha ganado en México, ¿verdad? Pero Canales no ha ganado nada. Y además en cada partido se lesiona, cada cuatro partidos se lesiona también. Y Oliver Torres llega a dar pases de dos metros, ¿para qué llega así? Así lo vi dando pases de dos metros. Bueno, número uno. A ver, tu número dos, compadre, de una vez. ¿De una vez? Híjole, el calendario. Calendario. Está muy mal puesto. Calendario. Yo dejaría lo último, los viajes. Los viajes, ok. Yo no creo que la MLS sea ahorita el factor de que, por eso estamos mal, porque la MLS ha subido muchísimo, ¿no? No, no, no. No, ves a los equipos normalitos todos. ¿Cómo hablan de la selección de los Estados Unidos y quedó peor en la Copa América? Aquí hay ocho equipos abajeños, allá hay veinte equipos abajeños. ¿Piedra? ¿Qué orden y por qué? Primero, el calendario. ¿El calendario para ti es un problema? Metido con calzador este torneo. ¿Por qué? Puede ser que juegues cuatro fechas y luego te vayas a un torneo un mes y después regresas, ¿sí? Parte del mundo se ve eso. Porque tú llegas a la cuatro y ellos llegan a la veinticinco. Sí, además. ¿Es difícil? ¿Es difícil acomodarlo? No, porque no se mueven de su casa también. O sea, no se mueven de su casa. Y eso no va a cambiar porque pues es el negocio. Yo pongo calendario, número dos, falta de interés. Número dos, falta de interés. Sí, 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 porque el interés está en la liga. El interés de los equipos es la liga, ganar la liga. Algunos otros no tienen posibilidad de liga, pero tampoco tienen posibilidad en este torneo, ¿no? Es la realidad. Y el punto tres, los viajes. ¿Los viajes? Sí, porque tan solo el hacer el viaje y estar concentrado allá para jugar tus partidos, pues ya te merma un poco y llegas a una liga a partir de la fecha cinco en la que ya desperdiciaste un mes. Y no será también falta de incentivos económicos que también sean interesantes, ¿no? A ver. No está, no está considerado. Doscientos mil dólares por jugar tus partidos. Si llevas en la fase de grupos cuatrocientos mil dólares. Exacto. Se Spot", estoy seguro de que lo voy a poner el aire, Estilo badcito, lo voy a poner en el aire, Estilo bueno, lo voy a poner en un granகombiano,